Yo soy de tierra caliente Este es mi mas grande orgullo Corazona, salvo! Mi infante Corazona, guarde, guarde lámpara Venga a pasar si un santo no es Se da muy bien esta zona controlamos Vamos abajo como aquí estamos Ahora si el ensayo se trae de los pantanos No se vence al barco, la tarea, la talla y el dolor, como la feria Y vamos a dar a los arzados Con un poco de racha, no es que hay muchos ser queridos Se escriben los tiempos de abajo O sea, y de la pelina, y de la pelina, y de la pelina, y de la pelina, y de la pelina Los arcos de los rodillos, los arcos de los negros, los arcos de los negros y en la esperita siga en tu mundo el rato para la verdad que tú, 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 tú presentaré a tu chico afilado una dama por un lado al desastre, pensé que he enamorado y en la esperita, pensé que a mi chico afilado para la acabe llegando el ser sinimeca con la cana y aterrizando En la sandra se va corriendo, a 16, 16, se me vean bregando Tu casa es el 18, con el moradito, se anda por un lado La 45 de la fiesta de Canadá Un partido de la mentirón, una concha que viene un salón de lo que amo Mi guerrero ha asustado, se arregló con el bebé y lo ha tirado Un partido de la mentirón, una concha que viene y cosas se han arreglado Y yo, a su pala de roberta, me está vaciando Un partido de la mentirón, una concha que viene un salón de lo que amo Nos damos para el ancho, al salgarme un rato Un partido de la mentirón, una concha que viene un salón de lo que amo Un partido de la mentira